¿Quién ha dicho que los monovolúmenes han muerto? Esto parecía que con la llegada de los SUV se había acabado un segmento que había causado mucho impacto en el mundo del automóvil. Hyundai ahora reaparece con este nuevo Hyundai Stadia, un vehículo completamente nuevo y que sin lugar a dudas está llamado a dar una nota importante en el mundo del automóvil. Vamos a rodar unos kilómetros por Orense, nos vamos a ir hasta Santiago y después os voy a contar cuáles son las impresiones de este nuevo Hyundai Stadia. El nuevo Hyundai Stadia es un monovolumen que establece un modelo para los futuros vehículos polivalentes de la compañía. Su debut impulsa la transformación de Hyundai como proveedor de soluciones inteligentes de movilidad y simboliza la metodología de diseño de dentro a fuera de la compañía. Evocando la forma aerodinámica de una nave espacial, el elegante exterior del Stadia está definido por un único trazo que fluye desde la parte delantera a la trasera e inspirado en la curva de luz que ilumina el horizonte de la Tierra al amanecer cuando se contempla desde el espacio. El frontal queda realzado por las luces diurnas LED y una luz de posición que, combinadas, se extienden a lo ancho del vehículo y se complementan con una parrilla amplia y atrevida con un patrón de diseño único. Sus dimensiones son imponentes, 5,25 metros de largo, 1,99 de ancho y también 1,99 de alto, con una distancia entre ejes de 3,27 metros. El Stadia está disponible en configuraciones de 7 y 9 plazas y en dos variantes, tecno y style. Esta última eleva la movilidad a un nivel superior gracias a una serie de funciones mejoradas y acabados exclusivos para una terminación lujosa. El espacio de carga disponible varía en función de la disposición de los asientos. El mínimo es de 117 litros y el máximo alcanza los 1.303. La baja línea de cintura y las amplias ventanillas panorámicas de los laterales mejoran la visibilidad general y proporcionan una enorme sensación de apertura. Inspirada en el estilo arquitectónico tradicional coreano conocido como Hanok, esta sensación de amplitud hace que los pasajeros sientan que los paisajes del exterior están conectados con el interior. La fórmula de diseño se traslada a la parte trasera, en donde destaca una amplia luneta enmarcada por unos pilotos traseros verticales muy alargados. Los Stadia Style reciben el exclusivo diseño de faros de píxeles paramétricos de Hyundai y un adorno en forma de faro en la parte superior para proporcionar una sensación de conexión. El paragolpes trasero está ubicado en una posición baja para facilitar la carga y descarga del equipaje. En el lateral, las puertas correderas de accionamiento automático facilitan el acceso al interior del vehículo en espacios estrechos, mientras que el portón trasero, con sistema de aperturas y manos, permite a los usuarios acceder al espacio de carga sin necesidad de soltar el equipaje. El interior del Stadia aplica un diseño sencillo y práctico para incrementar la comodidad del conductor y el confort de los pasajeros, manteniéndose fiel a su valor original como monovolumen. Inspirado en los cruceros, el interior ofrece una atmósfera abierta y única gracias a su innovadora arquitectura de diseño. La baja línea de cintura del vehículo y las ventanillas panorámicas crean un entorno espacioso y estimulante para todos los pasajeros. Los asientos del conductor y del pasajero de la primera fila están diseñados para ofrecer una agradable sensación de espacio y confort. Además, pueden ser ventilados y calefactados en las dos primeras filas en la versión Style. La sencilla distribución interior del Stadia se centra solo en lo esencial para ofrecer más espacio y flexibilidad a los pasajeros. La guantera ubicada frente al asiento del acompañante de la primera fila se ha desplazado hacia adelante para ofrecer más espacio para las piernas. El puesto de conducción tiene un aspecto futurista de alta tecnología, con una avanzada instrumentación que incorpora una pantalla de 10,25 pulgadas, una consola central táctil y una palanca de cambios electrónica mediante botones. La instrumentación digital está situada en la parte superior del salpicadero, lo que proporciona al conductor una visión sin obstáculos. El generoso espacio para las piernas de los pasajeros que ofrece el Stadia es uno de los mejores de su segmento y puede convertirse en una zona adicional para el equipaje cuando se juntan todos los asientos, algo que es posible gracias a la función de deslizamiento longitudinal de los mismos. Por otra parte, la forma completamente plana aplicada a los asientos traseros del Stadia hace que este vehículo sea la elección perfecta para aquellas actividades que requieran mucho espacio y flexibilidad interior, como la acampada y los deportes que exigen mucho equipamiento. Como sistema de propulsión, el Stadia ofrece un motor diésel CRDI de 2,2 litros. El propulsor diésel, recientemente mejorado, se asocia a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo una potencia de 177 caballos y un par de 431,5 Nm. La tracción puede ser delantera o total y dispone de tres modos de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo a las necesidades del conductor, eco, normal y sport. El nuevo Hyundai Stadia garantiza el más alto nivel de seguridad. Ofrece seis airbags y todos los asientos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos y reposacabezas. La seguridad se ve reforzada con funciones inteligentes incluidas en el equipamiento Hyundai SmartSense, además de otras funciones de seguridad como el módulo inalámbrico de recordatorio de cinturón de seguridad, que es el primer sistema de recordatorio de cinturón de seguridad del mundo que utiliza tecnología de comunicación inalámbrica, lo que le permite a los pasajeros disfrutar de las ventajas del aviso de uso de cinturón. Llegamos al final del vídeo, le hemos hecho al nuevo Stadia alrededor de 100 km y la verdad es que de entrada las sensaciones son francamente buenas. Primero, el diseño, no me negaréis que es un diseño novedoso que rompe con todo lo que hay en el mercado. Segundo punto y muy importante, la capacidad interior. Hemos probado el vehículo de nueve plazas y aún así hemos viajado realmente cómodos, con lo cual los competidores tienen un rival muy duro. Además, la conducción en carretera pues es cómoda, es sencilla, el coche se aplana muy bien en carretera, toma muy bien las curvas, con lo cual hacer kilómetros va a ser algo realmente fácil. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!